Buenas tardes. Bueno, les voy a contar un poco cuál es la experiencia que ha sido nuestra vendiendo madera estructural. Primero que nada, bueno, agradecer la invitación y también felicitar a Fran por la iniciativa de este PDT. ¿Por qué? Quise empezar un poco con algunos datos del bosque. En algunos seminarios, alguna vez me tocó de que alguna alumna asistente al seminario dice no que el descuegue, que la madera capture CO2, es un material sustentable, pero por otro lado tenemos estos bosques de pino que vienen a acidificar los suelos, destruyen los suelos, lo están dejando sin agua. Entonces al final uno dice el que captura el CO2 son los bosques. Es el tema sustentable. El 90% de nuestras plantaciones forestales fueron plantadas en suelos erosionados. O sea, eran suelos que estaban, habían sido recargados por la agricultura, perdieron sus nutrientes y no crecía nada más allá que pino rayas. El más del 90 y tanto por ciento de la industria maderera se basa en plantaciones, no en bosque nativo. Hay varios datos y estadísticas que dicen que el bosque nativo ha aumentado. Hay gente que dice gracias a que existen las plantaciones no se ha seguido explotando el bosque nativo. Ahora, uno habla con gente de asociaciones de bosque nativo y dicen, churra, no. Hay gente que ha aprendido a manejar de forma sustentable el bosque nativo y también le gustaría sacar producto y poder sacarle provecho al bosque. Yo creo que lo peor que le puede pasar al bosque es no hacer algo con él y que se degrade. Algunas estadísticas también que se han sacado, por ejemplo, el tema del agua. Se ha visto que el 80% del agua termina, corre de río a mar. Las plantaciones son regadas con agua y lluvia. Es cierto que hay que aprender mejor a manejar ciertos temas de agua, sobre todo en condiciones de sequía, pero son cosas que se han ido mejorando. Hoy día hubo un conjunto de empresarios, iniciativas públicas, privadas, que hablaban de una política forestal. Y dentro de esa política forestal vienen hartas mejoras de cómo manejar las plantaciones y también mejorar las relaciones con las comunidades. Viendo un poco más al tema, nosotros como CMPC veníamos hace más de 20 años exportando madera estructural a Inglaterra. Y también dentro, yo diría que hay dos métodos grandes de clasificación de madera estructural. Uno es visual y otro es mecánico, que es a través de máquina. Nosotros como CMPC nos fuimos por un tema mecánico. ¿Por qué nos fuimos por un tema mecánico? Porque vemos que es un mejor sistema para clasificar la madera. Cuando quisimos exportar a Inglaterra no nos reconocían el tema visual. Ellos tenían su confianza puesta en el tema mecánico. En el tema mecánico, todas las piezas son testeadas y se mide básicamente su módulo de ruptura o el módulo de elasticidad. Y se estima el módulo de ruptura, cosa de poder calcular la estructura de madera y tener una confiabilidad. Estas son las tablas de los distintos grados estructurales. Y básicamente los principales son el C16 y C64, algo dijo Jorge, que son los grados más comerciales. Y básicamente dependiendo, el C quiere decir conífera. Son coníferas, pinos. El pino radiata está certificado como C664, por lo tanto, cuando va un cliente en Europa, pide cualquier especie, ya sea un pino europeo, pino sueco, pino inglés, o pino radiata está dentro de la opción. Son grados que son relativamente homólogos entre ellos, hay cierta homogeneidad entre los grados. Porque también hay mucha gente que dice que el pino estructural, que el pino radiata no sirve para hacer estructura. Y está siendo ocupado hace 20 años, más de 20 años en Europa, como cualquier otro pino, cualquier otra madera que tiene en ellos. Y no nos olvidemos que en Europa algo saben de construcción, cuando hay países que tienen cerca de un 90% de las casas construidas con madera. Después uno si se mete en la legislación chilena, hay una norma que es la 1198, que da los ciertos grados estructurales que están reconocidos, donde uno puede calcular estructuras. Y se enreda un poco el tema, siendo que hay grados que son G, que son los grados visuales, hay grados europeos y grados australianos. Lamentablemente son un país de exportación y mucho de lo que vendemos afuera es lo que vendemos en el país. Cuando en Europa existe una sola norma, existe una nueva medida y es más homogéneo. Esto uno puede decir que puede traer algunas de las complicaciones, traer ciertos temas al momento de calcular la estructura. Sin embargo, hay algunas iniciativas. Este señor Marcelo González hizo un software que permite colocar distintas dimensiones, distintos grados estructurales y fácilmente entregar un grado estructural, lo que facilita un poco el trabajo. Porque la cantidad de dimensiones uno se vuelve a... Bueno, cuando empezamos con esto, el porcentaje de madera seca versus verde era casi un mercado principalmente verde. Por lo tanto, había que aprender a secar distintas secciones. Tuvimos que enviar madera sobrecubierta a Inglaterra. Teníamos que dar un contenido humedad acá y que llegara seco a destino. Y ahí también empezamos a realizar estudios para lidiar a esta especie. Trabajamos con el IFOR, trabajamos con institutos en Inglaterra para poder validar la especie y fuera incorporada dentro de la normativa. También dentro de una de las cosas, para mantener la humedad, usamos estos plásticos tipo Tyvex, que son bastante comunes en Europa y que mantienen la madera en buenas condiciones. Uno tiene que tener cuidado. Muchas veces llega, envía la madera y después reclaman que está toda la tabla chueca, claro, llega y las tiene puestas en la lluvia y no tenía ningún cuidado que requiere la madera. Si uno lo mantiene con este tipo de plástico, la madera se mantiene bastante bien y después mantiene su propiedad. Hoy día nosotros tenemos todo un sistema de auditoría que va, son una serie de distintas normas y que va auditando todo el proceso desde que parte del trozo hasta que llega a la madera final y cada cierto año viene gente de Inglaterra a certificarnos y ver que estamos haciendo las cosas de forma apropiada. Ahí va a las distintas etapas que va a certificarnos. Esto es para mostrar un poco cuando uno, los que conocen de Madrid ven las normas visuales, generalmente las normas visuales son como 10 hojas y hay que aprender el tipo de nudo, qué dimensiones, qué porcentajes. Básicamente cuando uno trabaja con máquina tiene unas ciertas normas visuales. Aparte la máquina es una norma visual que la acompaña, pero es bastante simple y no es solamente esta hoja. Entonces es menos complicado. Bueno, la empresa también cuenta con varios sellos, dentro de ellos el sello FCC, el sello CATG para la madera estructural y dentro del FCC es importante decir que un sello que son sellos ONG y que lo que certifican ellos es que la empresa está haciendo un manejo sustentable de las plantaciones. Algunas cosas de proceso, esta la pongo siempre porque todavía hay gente que construye con madera verde y nosotros para, en el proceso de secado, sobre todo nosotros a veces usamos madera que es más del centro que tiene médula, le tenemos que colocar harto peso para mantenerla estable y mantenerla dimensionalmente estable y que después no se enchueque. Después el proceso termina con un proceso vaporizado y deja estable la madera. Pero si ustedes usan madera verde, hay algunas piezas que a pesar de tener todo ese peso se enchuecan. Así que las casas no van a quedar muy bien. Bueno, básicamente una de las cosas que hacemos es que le colocamos un bisel. El tema aparte, lo otro divertido es que nosotros generalmente los aserraderos producen, cuando producimos la exportación, generalmente los largos son 4 y 4,80. Y acá siempre te piden la madera en 3,20. Entonces uno le dice al maestro, tengo tabla en 5 metros, quiero hacer una pieza 5 por 5 y después le hace el listado al maestro y le pone largo 3,20. También estuvimos exportando madera en algún momento a Inglaterra, madera en 5 metros y madera Finger, y que fue certificada nuevamente por este organismo internacional de Inglaterra. Y hay un tipo de dientes, hay toda una certificación y hay que someter todas las piezas a pruebas y la cuestión funciona. Y generalmente el Finger resiste más que la madera. Cuando hace una prueba de tracción, generalmente rompe la madera y no la unión. Porque mucha gente dice esta unión no resiste. No, resiste. Incluso más que la madera. Si bien Fran siempre ha sido amigo de evitar las termitas y hongos a través de un buen diseño, también hay productos químicos que ayudan a mantener la madera de impregnación. También hay mucho ruido también con el típico CCA, que es por el tema arsénico, por su nivel de toxicidad. Pero hoy día ya en el mercado hay varios productos que son más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, si vemos una etiqueta SCA que es roja, que es un nivel tóxico, que exige un manejo de mayor cuidado. Ya tenemos algunos productos como los micronizados que son en base, ya tienen una etiqueta verde y que requieren menos, son menos tóxicos. También hay temas de boro y los que son productos también que son más amigables con el medio ambiente. Y el boro y el los también hay opción de usarlo y no tener que hacer un resecado. Esto es algo que les mostró Jorge del tema de la clasificación por máquina. El otro mensaje es ver que la clasificación por máquina no es solamente para las grandes empresas. Hoy día existen tecnologías que permiten entregar un producto que también puede ser usado por la PIB, que uno es el ejemplo de esta pistola, que es una pistola de no muy alto costo y que hace la misma pega que cualquier máquina de un millón de dólares. El resultado te asegura un mismo C16, un C24, una máquina mayor. Nosotros hoy día tenemos dos tipos de certificación. Uno es con tenemos dos máquinas. No, no funciona. ¿Cómo se hace funcionar el video? Lo anterior es... Bueno, pero este era mostrar un poco los distintos tipos de máquinas. Hay máquinas que parten con la manual, que es un método más sencillo y tiene un poco de menor productividad. Y después, al nivel de inversión o al nivel de tamaño de empresa, uno puede ir invirtiendo en madera de mayor... de mayor productividad. Hoy día en Chile estarían operando todas. O sea, podemos desde la pistola esta a tener temas de escáner de grado. Como se me pensé, participamos dentro del proyecto Chañaral. El proyecto Chañaral fue que después de la aluvión se hicieron alrededor de 100 casas. para la gente de Chañaral, con el apoyo de Corfo se hizo el diseño. Estuvo incorporado el Centro de Innovación de Madera de la Católica y se hicieron y se hicieron casas de tres pisos. Nosotros fuimos los proveedores de la madera pero esta madera no la produjimos solamente nosotros sino que tuvimos que hacer una transferencia tecnológica con cuatro o cinco cerraderos de la zona de Los Ángeles donde traspasamos el conocimiento del uso de las pistolas y también nos apoyó el Infor que el Infor también después siguió con este tema de la pistola para poder clasificar madera estructural y hoy día creo que capacitaron 20 cerraderos más en poder clasificar y ahí se demuestra que es factible que hoy día es factible que la PYME produzca madera de calidad homologable a la que se vende en Europa para poder construir y también ahora este año entra en vigencia no sé si este año o el próximo un proyecto rotulado que va a hacer que las PYMES tengan que certificar la madera estructural y colocarle un timbre en un tema similar a lo que estamos haciendo nosotros en Europa y eso también te da confianza a la gente que construya madera de poder tener un producto que sea confiable la otra duda después bueno esta opción después hay otros que dicen no el pino rayata no sirve para CLT bueno también nosotros hay la universidad del bio bio y crulam hace años se hicieron algunas pruebas preliminares con CLT también nosotros hicimos pruebas enviamos madera y la probamos en la universidad de Innsbruck en Alemania con muy buenos resultados ahora dentro de los CLT es importante saber cuál es la configuración de las distintas capas de la madera qué madera va usando si 6, 64 que después uno irá a entregar un cierto brochure de cálculo del CLT que está produciendo y si no les gusta el pino rayata bueno tenemos el eucaliptus nitens esta es una noticia que salió de que hoy día se está haciendo una planta de CLT en Australia de una inversión de 190 millones de dólares en producción de CLT basado en eucaliptus nitens especie que también tenemos acá en Chile bueno este era un video de la construcción de las oficinas hoy día estamos haciendo las oficinas que son alrededor de 5.000 metros cuadrados de construcción que básicamente maderas laminadas y losas de CLT hay allí unas fotos iniciales de la construcción y eso es más o menos en el estado que está hoy día nosotros esperamos que ya tipo septiembre octubre ya estemos dentro de las nuevas oficinas esto también ha ido harta gente a verla yo creo que hemos tenido más de 100 visitas ha ido harta gente también del ministerio de salud ministerio de educación universidades y se demuestra yo creo que hoy día con este tipo de construcciones ya podemos decir oye hoy día como decía Fran también hoy día deberíamos estar construyendo infraestructuras hoy día también como decía Aldo Chicoti que dijo la otra cuestión siempre que te pregunten ¿cuánto cuesta? bueno el señor Aldo Chicoti que fue el que introdujo el tema en Italia contaba de haber sometido un edificio de 7 pisos como a 10 terremotos simulado en Japón y no le pasó nada al gallo se le acabó la plata lo sacaron de la plataforma y no pudo seguir haciendo cuestiones entonces dijo mira ¿sabes qué? fácil si tú quieres una construcción estratégica que después de cualquier terremoto la cuestión quede parada y funcionando lo más barato es CLT si no acordamos el terremoto del 2010 íbamos a los hospitales la gente tiene que ir a los hospitales a los colegios y estaba todo inservible entonces al final no era construir colegios hospitales comisarías lo íbamos a estar construyendo en CLT y este era otro video de una sede que está haciendo la compañía que la estamos haciendo con Corte Lima que están siendo construyan CLT eso sería gracias aplausos 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 Gracias.